Música Bienvenidos al pueblo fantasma El pueblo fucsia Hola, hace calor El pueblo lavanda Donde los fantasmas abundan Donde si ponen la música de revés Te explota la cabeza Y tu alma será enviada al inframundo No, te explota la cabeza Y ya está En serio, en serio Oye, hay superbols ahora Guau Vamos a comprar superbol Bienvenidos al canal de Hiro y Klee Yo soy Hiro Hace mucho calor Y tratense Compramos alguna cuerda huida si hace falta Para escapar y Ok Por si acaso, digo yo No sé, un par No creo que la usamos mucho Ey, repelente sí a lo mejor Ole Vamos a comprar unos 10 repelentes En realidad tenemos bastante dinero Nomás gasté mi dinero Nomás gasté mi dinero Nomás gasté mi dinero Bienvenidos a Pokémon Random Locker Rojo Fuego Hola Ahora tenemos que intentar llegar Hay alguna ruta Hay alguna ruta Para capturar Esta Esta nueva ruta La 8 ¿A qué le tocaba? ¿Mote? ¿En serio? Soy un jugón errante Me lo comí estúpidamente O sea que es un ludópata Es un ludópata Ludópata que se ha quedado en la calle Pero no se llama el ludópata No, no, no Jugón Toma insecto Toma perro Fushi Usó profecía Profesita No sé qué hacen, la verdad Profetiza esto, por favor Tu muerte Otro insecto Nada, nada El día de hoy Uff Eso, Fushi Muestra que eres letal Venga, Chuchi Tenemos que ir al pueblo Uy ¿Cómo se llama en inglés? Sé que se llama Celadon Pero no me acuerdo cómo se llama en español ¿Qué? El siguiente pueblo No me acuerdo ¿Permin? Puede ser No lo sé Oh, espalo ¿Quién invocó un sudobudo? Espalo ¿Quién fue la otra vez que invocó un sudobudo? No creo yo que lo mate de un puño mareo Ni idea Fushi Fushi, ya te le haces crítico ¿En serio, Fushi? Nuestro... Uy, le voy a tirar bola Le voy a tirar bola ¿Dónde están las bolas? Y de estas porque... Para que no se vaya a matar ¿De verdad? Bueno, le puedo sacar a Batman Mejor le saco a Batman, creo Antes de que se mate ¿De verdad? ¡Bakman! Duérmelo Claro, porque necesito dormirlo Yo hubiera tirar bola, la verdad Eh, eh, eh Se lo mordico a Batman Te lo imaginas a un sudobudo Mmmmm Mordiéndole la cara Te lo imaginas? Joder A ver, el último mote que le pusimos Fue... No, me toca a mí el mote No, te toca a ti Me toca a mí Se llama Palo Porque al final te tocaba el del Totodile Que lo agarramos y te lo doy a este Se llama Palo Se llama Palo, ¿no? Palo, palo, palo Palo, noche y día Estás acabando con la vida mía Perfecto Tenemos un sudobudo A ver, el objetivo de hoy Acabo de saltar un montón de combates Por eso Sí, la razón por la que me estoy saltando combates Es por esto A ver El siguiente gimnasio 25, 26, 26, 25, 25, 25 El siguiente gimnasio está a 29 Pero antes de abrir el gimnasio Creo que tenemos que hacer Eh... La zona de... La sala de juegos del... Del equipo Rocket Oh my God No me veas No me mires No me toques Ajá Entonces prefiero honestamente ¿Tú me das algo? Azulona Se llama la ciudad Azulona Es que en inglés se llama Celadon Celadon City Ya lo he dicho Yo es que no me sé los nombres en español ¿Me das algo, señor? Sí, sí Yo sé que hay un Pokémon ¿Ruta nueva? Ruta nueva Eh... Voy a poner a Batman directamente, creo Pero... Fushi a lo mejor le quita menos Bueno, lo dormimos y cambiamos Depende de lo que salga El siguiente es un... Farfetch Farfetch Me acuerdo del meme de Miku y el puerro ¿Sabes cuál es ese meme? Tiene muchos años ya ¿Miku y el puerro? ¿No sabes cuál es el meme? Te juro que no Te lo juro Que no estoy bromeando Que no me acuerdo cuál es ese meme Después me lo pasa para verlo Mira Era un video de un hit todo el rato De Miku Dándole vuelta un puerro Y... Esa canción de fondo Luego te lo entiende Venga pájaro, quédate ¿Quién sabe quién es Miku, no? La cantante Miku Hatsune Sí, sí, Miku Hatsune ¿Quién no conoce a esa? Venga Farfetch'd Si no te vienes, te voy a hacer sopa ¿Qué tipo tiene? La desgracia tiene Sí, Kiko Eh... Voy a intentar dormirla de nuevo Muy bien, Batman Olé Venga Batman, tú puedes A ver Estoy a punto de ponerle comida china En serio, de nombre Yo prefiero tragar Que ese pastel Lo venen Puro veneno Este pastel ¿Sabe cuál es el vídeo? Pero bueno, ¿y qué pasa hoy con las referencias que no entiendo? Ah no, es el de puro veneno, sí lo conozco Sí Puro veneno, tienes que salpicar Tienes que salpicar Tienes que salpicar Cuidado, eh Eh, sí, esto se está volviendo un poco peligroso ¿Con qué le puedo pegar con Fushi que no le quito mucho? Uy, llamada ¡Ya vengo! ¡Ya ha vuelto, ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! ¡Ya ha vuelto! Le voy a intentar... ¿Por qué siempre nos llaman cuando estamos grabando? ¡Fushi! ¡Fushi! ¡No! Le voy a poner de nombre... Le voy a poner agridulce de nombre, en serio ¡Sálta, tequila, corazón! Él no ¡No! ¡Fushi! ¿Por qué le haces crítico? ¿Qué hiciste? Le hice ataque... ¡Por Dios! Le hice ataque de viento, que no debería haberlo matado Pero bueno... ¡Fushi le hizo un crítico! ¿Pero si tiene que ver más? ¡Tú! ¡No, no, no! ¡Si Fushi le hizo un crítico! ¡No es culpa mía! En serio, agridulce... Agridulce no quería venir con nosotros De hecho, Palandini va a poner la canción esa Pero digo, no, es que me gusta más la de... A ver, bienvenidos a... Tío, quítate, que quiero buscar mi Eevee O el Eevee era por aquí Bueno, Eevee, entre comillas ¡No! Aquí está Era encima de un edificio, ¿no? Aquí En teoría es un Eevee Pero como no es un Eevee ¡Hola! Robando Pokémon ¡Domfam! Te toca a ti, porque yo maté agridulce Así que no me toca ese nombre Está chiquito ¡Ay no, es grande! Es grande, sí No está chiquito No está chiquito No está chiquito No está chiqu... No, no cabe No cabe Entonces se quedará hasta chiquito Pero ya no está chiquito Le vas a poner originalmente chiquito Le vas a poner así Para que se haga más stylish Está chiquito Está chiquito Bueno, en teoría era tan chiquita Porque era chica Pero bueno Eso sí puedo volver Luego al otro pueblo Bueno, es que vamos a tener que volver Porque necesitamos una cosa Para verlo fantafa Le puedo cambiar la O por la A Y dale con cambiarlo en moto Que da igual Y te veo No representa su género Que aquí me meto a responder problemas Por decir eso De hecho Creo que tampoco lo habíamos visto A Michael Me parece El video pasado Michael tiene Escupí Hoja mágica Lanzallamas Y retroceso Que en teoría no está mal Y tiene Espíritu vital Luego tenemos a Palo Palo tiene desenrollar Mordisco Martillo Y defensa férrea Y debilidad que tiene Clorofila Con sol sube la velocidad Es un palo ¿Qué más quiere? Pues ya ves tú Copiabilidad especial No Chiquito No Copiabilidad especial Doble filo Mofa Recurrente Rayo confuso Le faltan ataques Qué pena Y no me acuerdo Si hemos visto a Gustavo No Corte fuerte Evita que le baje El ataque Corte Karate Magnitud Descanso Y látigo Está buenísimo De hecho Sí creo que lo habíamos visto Hasta ahora Solo hemos perdido Tres vidas Así que vamos a tratar De continuar Tres vidas Y Gasparina Muy Ah no Si puedo ir al gimnasio Entonces me falta Level Pensé que no podía ir al gimnasio Por lo del equipo Rocker Me falta Level Mira, mira, mira Hablale Este gimnasio Es genial Está lleno de chicas Es un viejo verde Viejo verde Es un viejo verde Aquí se va a capturar ¿Hay agüita? ¿Por algún lado? Sí, sí hay agua Sí hay agua Creo que estamos Muy muy bajos Para enfrentar el gimnasio Así que a lo mejor Nos vamos a meter En lo del equipo Rocket Antes Para ver si No, espera Ahí está Vamos a ver si sacamos algo Sí Este vale Porque el otro Era estático Es Dientito Hola Dientito Duérmete Niño Duérmete Ya Este no nos mató De una pedra A alguien No Seguro No era su evolución El Tiranitar No Si el Tiranitar No era Eres especial Te voy a tirar Con la bola azul Venga Este no lo hemos tenido No No Lo hemos enfrentado Pero bueno Pero bueno macho No me vas a empezar A gastar bolas azules Tú ¿Eh? Ajá En que le revolucionas Pero ya mira Google Y por qué Este se llama Dientito Pregunta curiosa Cuando grande Tiene dientes Sería Dientote En todo caso Y sí He elegido He dejado el nombre Que ha elegido Clay No son dientotes Son dientes Chiquitos Luego Pon la ilustración Aquí Son dientes Súper chiquitos Es Que guay En serio Seguro que Lo hiciste Perdona Dientito Oye Pero si te tocaba Tiene una limón Pues le he puesto Al final El mote Que Tú querías Porque me parecía bien O porque Te daba pereza Buscarle un mote ¿Cómo Me va a dar pereza Buscarle un mote? Písalo Yo que sé Con tu mentalidad Le hubiera puesto Godzilla Godzilla o algo Pues rayos Sí Que ese era Godzilla Pues verdad Esa era Godzilla Anda que no te conozco Anda que no te conozco Claro Porque ese es El tiranitar Ese es Godzilla Rayo Y le pusiste Dientito No tenía Que haberle Hecho caso Después dice Yo no tería Yo no tería Yo no tería Corado ¿Cómo que asco a tu Desgraciado? Dios Estoy pensando que tenemos Venga, que huiga Yo chillo en los Pokémon Yo tenía los Pokémon Una vez le enseñé Un fichero de mi Pokémon El PT Semeaba de la risa De los nombres que le podía ¿Cómo no? Era todo graciosísimo ¿Dónde está nuestra flauta? A ver tú, desgraciado Al final no ha mirado Cuando evoluciona Pero si eres tú la que iba a ver Cuando evoluciona Yo estoy aquí en el combate A level 30 Y luego en el 55 Como medio paquete 30 y en el 55 Pero va a ser buen Poké Para final, final, final del juego Básicamente Creo que la liga estaba en el 60 Al máximo No vamos a poder utilizar Su gran potencial hasta el final Quítate del letrero Perro Oye Mira a ver Los Pokémon que te dan Hace unos bandías Pero si no Pero si no tenemos reglas Respecto a eso ¿O sí? No Pero quiero verlo Por lo menos uno Por lo menos uno Ah no Tengo que tener monedero Si no tengo monedero No me dejan verlo Y el monedero Por lo menos uno de la lista Monedero Monedero creo que estaba aquí ¿Cómo te acuerdas? No ¿Por qué trajo a su hermano? Lo mismo digo No, no era aquí No era aquí Era ¿Era un viejo Que se le había perdido la cartera O algo así? No Era uno de estos Que era Como un bar ¿Ese de ahí? Este Este tío de aquí Es el que te lo da creo Estoy arruinado No me No más traga perras para mí Yo me largo Toma Este tío Yo no necesito Monedero Gracias Con eso me vale Muy bien Ahora sí puedo ver Qué es lo que están Ofreciendo A ver Uno Por lo menos Uno Uno De cada Agua mística Carbón No Este no Aquí Yo propongo Que uno De cada Uno No Pero yo creo Que estos no son Yo creo que cuando Lo elegí Cuando elegimos uno De estos Nos los dan al azar Sí O sea que podríamos Serán al azar Yo creo O sea que podríamos Agarrar un abra A 180 Y ya está Igual que las mt Son al azar O sea Agarramos el primer Pokémon de ahí 180 180 Ficha 180 Ficha Venga 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 Hay unos de estos Que te dan una ficha ¿De verdad? Sí Hay unos de estos Que te dan una ficha No me acuerdo En el Pokémon Ve Veinte fichas Hermano Enróllate Má Veinte fichas Uh 40 Diez fichas Por aquí 50 Uh Ya creo Que esto es Todo lo que dan Pero bueno ¿Puedes comprar Ficha De 180 Pues Sí Me da Compre Y nos llevamos El Poké Pronto El primerito Tenemos que gastar El dinero Venga Todo porque La señorita Quiere un Poké Venga Si no Si no Una cosa Que hay que aclarar Eléctrica Vale Si Si está al azar Entonces está bien Me encanta Ese Pokémon En serio Cuando se hace grande Hay algo eléctrico Entre tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo ¡Ole! ¿Bombilla? ¡Bombilla! ¿Dónde van a hacer bullying los otros compañeros de caja? ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo que le van a hacer bullying? Vamos a ver a Bombilla y vamos al equipo Rocket. Que todavía no estamos listos para el gimnasio. Y sí, estoy consciente que dejamos en el camino un montón de entrenadores. Pero los voy a dejar ahí. Y si no, nos pasamos. Al final, si hace falta entrenar a otro equipo, entrenar a otros Pokés, pues lo usamos. Pero al final es no pasarse. Y como por ahora... No he visto dientitos, creo. Si no me he visto, ¿no? ¡Puedo tomar un objeto! ¡Oh! Paranormal y psico-rayo. ¿Para qué tienes cosas psíquicas tú, dientito? Dientito es un... ¡Despierta rápido el Pokémon! Bueno, eso cambiará cuando... Pero, oye... ¿Rayo solar? Dientito es un poco clectómano, ¿no? ¡Fisura! Sí, dientito es un poco clectómano, ¿sí? Imagínate ahí caminando con dientito. De repente se acerca un viejillo... Se acerca a ti... ¡Bum! Una hiperpoción... ¡Dientito! ¡Dame acá eso! ¡Bum! Vas de visita al laboratorio... ...del profesor O... ¡Buena, buena! ¡Saska! Aparece dientito después de que os vayáis... ...con una Master Ball... ...a ver si me acuerdo cómo era este... ¿Pol metálico? ¿Pol metálico? ¿Polvo metálico? Seguramente... Se lo lleva a Dito... ...gracias a la dureza del polvo... ...aumenta su defensa. ¿Qué rayo? ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver... ...qué hay en la próxima planta... ¡Uru, uru, uru, uru! ¿En serio un tío no me ha visto? Hasta que me lo he parado enfrente. Eso te lo iba a decir. Digo, ese no luchará... ...porque está muy cerca. A lo mejor está medio ciego. Está de parado. Pues los niveles de aquí están bastante... El Team Rocket no me deja llevar gafas... ...porque todos tenemos que ser... ...personas genéricas... ...con píxel. Ya ve. Espera, ¿está el grande o el pequeño? Ah, no, el pequeño. El chiquito. Siempre me confundo con el nombre. ¡Uru! Bueno... Es que el nivel que está... ...es que el nivel que está... ...es que el nivel que está... ...es que el nivel es más. ¡Uru, uru, uru! ¡Uru, uru! ¡Ay, yo quiero uno! Kawaii, es tu oportunidad de... ...no, espera. Kawaii tiene un montón de vida americana. Sí, venga, Kawaii. Te toca subir de level. Tú puedes con ese umbrión. ¡Muéstrale de qué estás hecha! Es muy precioso. Es muy bonito. ¡Fuego en el hoyo! La pego un bofetón al pobre Kawaii. La ha hecho... ¡Toma! ¡Corte de navaja de albacete! ¡Liquitón! ¡Un Liquitón! El anime James o Jesse tenía uno, ¿no? Sí. No me acuerdo cuál de los dos. En serio, te vas a quedar así. ¡Guau! Le ha dejado un PS. ¡Perro! En esta generación se mueren si están envenenados y no llegamos a curarlos. ¿Qué me estás contando? No te creo. Sí, sí, sí. Oye, pues la cuerda huida sigue... ...sirve aquí. 89 pasos. ¿La cuerda huida funciona aquí? Yo creo que... No estoy seguro, la verdad. Creo que sí llegamos al centro Pokémon. ¿Qué me hace crítico, perro? Vete con tu danza a otra parte, camaleón. ¡Me rindo! ¡Cuál es la cuerda huida! 88... ...87... ...86... ...85... ...84... ...83... ...82... ...81... ... Georgia... ... Creo que tenemos alguno por si acaso. ¿Dónde está? Debería haber alguno aquí. No, anti quemar. No. ¡Ah, rayos! No, si hay uno. Ah, no, si, mira, tenemos uno. Lo vamos a guardar por un caso muy extremo. Eso es lo malo también de esta generación. En los otros juegos de Pokémon... No me acuerdo si de la quinta para adelante no se muere el Poké, se queda en uno de vida. No. Pero aquí, muriciona. ¡Uy, les para niños! Tendré una valla. ¿Una valla qué? Perdón, me metí donde no era. No hemos tenido mucha suerte con las vallas. No. Le subirá la defensa especial en un momento de apuro. Bueno, esa sirve. ¿Aquí se la quieres dar? No, mejor para el gimnasio, ¿no? Mejor. ¿Y aquí hay otra? Pañuelo rojo. Pañuelo rojo. ¿Eso qué hace? Pañuelo rojo. Hay una forma de bajar más rápido. Aumenta el carisma en el concurso, en serio. Dependió. No. ¡Mt4! ¡Bomba huevo! U. Espera, que quieres llegar a ese ítem de ahí. Bueno, no es mal ataque, ¿saben? No, no, no es mal ataque Como te equivoques me sentí decepcionado ¿Cómo me equivoques de qué? De botones ¡Ole! Vaya Rudion Yo que muchas de estas vallas ni me suenan ¿Ya teníamos una? Para elaborar medicina Ah, no, para salir por aquí tengo que subir por aquí ¡Ole! Ahí está ¡Ole! Eh, no tengo la tarjeta, quisiera subir por aquí ¡Peliscopio! ¿Has dicho a Giovanni? Creo que no, creo ¿Dónde era Giovanni entonces? Eh, es a Frunziti Al llevarlo, aumenta la posibilidad de dar golpe crítico ¿A quién se lo podemos dar? Bueno, Fushi Toma, Fushi Para que den más crítico ¿Uno de estos tenía la llave? Hombre, voy a pelear Porque si no Yo no quiero dar también a Fuertecita Uno a los dos Oh, Fuertecita Buena idea Porque Fuertecita no hace mucho daño Sola Churrua arena ¿Pero qué estás haciendo tú, loco? Si eres una planta ¡Vaya por ahí! ¡Se va, man! Dude Va a llenar el edificio de arena Al perro probar Ya ves tú Luego voy a tener que grabar A Batman en la bañera Perdón, en la fuente Aquí no existen las bañeras Sí, en la fuente Hay que bañar después a Batman A limpiarlo En la fuente del pueblo Es Winu ¿El ojo ese feo? ¿Eh? No sé yo quién es, la verdad Voy a sacar a Kawaii Ah, no, no Es el mamut Ah, mira tú El mamutillo Es un chiquito Kawaii No le tengas piedad Hola Le quito más la tormenta de arena Que el psico rayo Sí, sí Kawaii No le tengas piedad Kawaii Creo que Kawaii necesita otro ataque No sé qué le pasa Gracias Gracias Kawaii A Kawaii tendríamos que ponerle un objeto Eh, la lupa Para que no falle Pónsela No la tenemos No Murkrow Venga, fuertecita Necesito unas pedrajas aquí Murkrow Venga, pedraja ¿Pero qué más robas tú, loco? No seas choro Son como los monos que te acercan y te roban el reloj como fincho ¿Sabes lo que te digo? ¿Has visto un video? De monos robando Sí, sí Vamos a sacar Y también han visto gaviota Venga, fósforo El favorito del pueblo ¿No has escuchado? Dicen por ahí que Está chiquito Sí, este sí está chiquito Este sí está chiquito Que fósforo es muy mono pero letal Eso dicen por ahí ¿Te imaginas al pobre Zanfi Ardiendo? ¡Dame la llave! ¡Alerta! ¡No se invaden! ¡Uh! La Zeta es arroba La Zeta ¡Venga, Batman! ¡Batibote! ¡Batibote! ¡Tormento! ¡Goodbye! ¡Muertísimo! ¡The end is near! ¡And so our face! ¡The final! ¡Muertísimo! ¡Regirock! Eso no tan chiquito Fósforo Confío en ti 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 Espera un momento La roca le pega al fuego No importa Fósforo lo va a salpicar Y lo va a matar ¡Bien, Fósforo! ¡Bien! ¡Siempre confié! ¡Siempre confié en Fósforo! ¡Un abra! ¡Bien! ¡Mira! ¡No, no, no! Ya estoy curado A todos los Jabra A la Kazan y Kadabra Les voy a sacar fuertecita ¡No, no! ¡Rastrea esto, anda! ¡No, no, no! ¡Una pedra que te voy a dar! ¡Rastreal, anda! ¡Ya, chuparro! Lo mandaste al espacio sideral Al espacio sideral lo mandamos Vale, si la llave no estaba aquí Entonces voy a tener que bajar aquí Ah, tengo que pasar Espera Hemos intentado balancear un poco los niveles Fushi, ven acá ¡Fushi! ¡Nos dijeron que venían desde arriba! Va a tener un niño de 13 años Bueno, no sé Porque en el clásico Rojo tenía 10 Pero yo no sé si con estos remakes Le aumentaron un poco la edad Yo creo que sí ¡El niño rata! ¡El niño rata! ¡Pulpitar! ¡Pulpitar! Esa es la evolución de dientecito, ¿no? Sí Teoría no debería de tener problemas ¡No, el 30, tú! ¡Ultra puño! ¡Qué haces, loco! Toma Lodo pa' ti Toma Hay más lodo pa' ti Adiós Ale Que te vaya bien, bien, bien Que no te quiero ver más Que no te quiero ver más 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 ¡Qué he perdido! Sí, has perdido ¡No! ¡Fuego Fatuo! ¡Fuego Fatuo! Ahí abajo Le sube el ataque especial en momentos de apuro Tengo que entrar por el otro lado Por aquí Bufles para niños Y aquí tengo que entrar aquí Si no me equivoco ¿Te lo sabes o es pura lógica? No, lo estoy mirando así por encima Pero más o menos me acuerdo Sé que yo jugué muchas veces el azul y el rojo Yo jugué con el azul y el rojo clásico De... ¡Si es verdad que el perro este tiene lanzallamas! ¡Fushi! No, no, no No, 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 no ¡Están muertos! ¡Fuego Fatuo! ¡Cradown! ¡Cradown! ¿Qué es esto? A ver, espera Voy a buscarlo Por favor ¡Cradown! ¡Ah, el... El cangrejo ese que tiene una estrella en la frente Está muy feo Vamos a sacar a Hewiga entonces Si es que Hay 800 cosas de esta Así que ¿Cómo recordarlos todos? Vamos, primero ¿Te imaginas que En verdad Hubiera gente De alguna secta Ajá Que decidiera comer Pokémon? Oye, no te... No te ría Que... En... Plata y... Y oro Los tíos comen Pokémon ¿Qué? No me acuerdo Sí, sí, le cortan... Le cortan la cola a los Slowbro... Ah, no A los Slowpoke Pa' comérsela ¿Qué? ¿Qué? No te acordabas No me acordabas No te acordabas de eso, ¿no? No Mi mente es niñita la chica Me bloqueo ese Te bloqueo ese recuerdo No, pero... Imagínate Una secta Pero ya te digo yo Pero ya te digo yo Que sí ha pasado, o sea Que coge un Magikarp Coge una olla Hirviendo Y lo echa ahí Ostras Eso me recuerda Que una vez En el anime ese De Pokémon En el... En el clásico Eh... El Ash Eh... Soñó una vez Con que quería Picar un Magikarp En pedazos Y comérselo ¿Qué tal? Sí, sí, sí Lo quería hacer Lo quería hacer Sashimi Imagínate Un Mealtank En el menú Unos filetes de Mealtank Hay un menú colgado Filetes de Mealtank Arena fina Arena fina Arena fina Creo que aumentaba Los ataques de tierra ¿Quién tiene ataques de tierra? Nosotros Pechuga de Pinti Había uno que tenía Terra Temblor Pero no me acuerdo Quién era Después lo busco Veo ¿La llave? Uh Ultra Ball Uh ¿Dónde está la llave? Nice Aquí está Ahí ¿No la tenía ese tío? No En realidad La tenía este tío Sí Lo tengo que enfrentar Y la suelta And now The end is near No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave del ascensor? Tú Perro Tú tienes la llave del ascensor Dámela Raichu Pégame Digo Raichu Tiene intimidación Intimidación Magnitud Venga Un magnitud Una buena magnitud Fuertecita Venga Diez Va Ocho me vale Uh Se vaya la mierda Raichu Uh I did it my way Mamá mía Muy bien Fuertecita Sí me gusta Delgado Ese del gato Ese que es rosado Pero la evolución Puedes ¿Puedes con el gato Kawaii? Esperemos Que sí Venga Yo creo que Después de esto Vamos a curar Y vamos a dejar El vídeo de hoy Por aquí Sí Llevamos 50 minutos Puede ser Llevamos Casi 50 minutos Sí Eh 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 Ya se tira hueso Tú gato desagradecido Toma Es un gato fancy Córtalo ahí Con la navaja De una De una niña pifa Y el de él Y el padre va a la tienda A comprarse un Ya ves tú Oh no He perdido la llave del ascensor Gracias perro Le ha pegado Tremendo zarandazo Al Raichu Que se ha ido con llave Incluida La mierda Llave Con tú y llave Por allí arriba Sí Salimos por aquí Y ya este tío No Aquí abajo no había puertas Así que ya salimos de aquí Luego podemos enfrentar Al resto De todos modos Sí Iba a curar igual Porque Nos han tocado Un par de Pokés Y a Batman Solo le queda un bote Además Así que Pero hemos hecho Buen avance Yo creo que Con los Pokés Tratar de distribuirlos A 27 28 Como mucho Y poco más Y nos vamos Por el gimnasio Ok Así que nada Aquí acabamos El vídeo de hoy ¿Qué les parecen Las nuevas adquisiciones? Los nuevos compañeros De equipo Otra intro nueva Con Pokémon Chiquito Gracias por acompañarnos El día de hoy Gracias por su pulgar Arriba Su comentario Y su vista Nos vemos En el próximo vídeo Bye Bye Mata ne Mata ne Mata ne Mata ne Mata ne Mata ¡Adiós!